¿Qué pasa chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de mi perra Jelly Bean ¿Qué pasa chiquita? Esta, claro como mi novia se ha ido, vale, ha ido a Pilates Ella se siente solita por las mañanas Son las 9.50 de la mañana, mi perra se siente solita y claro, ¿qué hago? ¡Qué guapa eres, Dios mío! ¿Quieres saludar? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Saluda aquí? ¿Saluda aquí? Venga, adiós, adiós bicho, adiós bicho, adiós bicho, adiós bicho ¿Qué pasa? Adiós, no puedo, no puedo, déjame ir Venga, adiós, venga, adiós bicho, adiós Es un amor, es un absoluto amor de perra Es la cosa más bella, más noble y más buena del putísimo universo La quiero infinito Bienvenidos a Spirit Hunters Infinite Org, versión 1.0 Acaba de salir hoy, ¿vale? Y... quiero traerlo con vosotros, quiero jugarlo La versión ya 1.0, no es un juego que cueste mucho en Steam, si no me equivoco Es un World Survivor y por lo cual costará 4 pavos 5.99, ¿vale? Ofrece muchísimo contenido porque tiene creo que 8 personajes Bueno, diferentes dificultades Está guapo, ¿vale? Yo tengo aquí una partida a tiempo de juego 0 Ah, vale, aquí está Toda mi progresión Ya me acordaba que había progresado bastante Tienes un árbol de progresión, esto es la progresión fuera de la partida, ¿vale? Vas escalando y tal, y aquí desbloqueas cosas ¿Qué cojones es esto? Tasa de caída de almas más 20 Vale, cada cuadradito es una skill Que tú vas, eh... Pigando ¿Vale? A ver si me acuerdo de todo, habilidades bloqueadas, habilidades desbloqueadas Ok, son habilidades y héroes Este es un héroe, este es otro Podríamos empezar una partida de 0 si queréis Vamos a empezar una partida de 0 mejor, ¿no? Vamos a pensar Empezamos con dos héroes, ¿no? ¿Entiendo? Es como una habilidad inicial Tenemos a... a Vivian y tenemos a Magnus El juego está en español, lo cual está de puta madre Hay hasta 8 héroes, cada uno tiene un... O sea, tenemos... ¿cuántas? 12 habilidades ¿12? Son 7, 14 habilidades Eh... y creo que se desbloquean más, más tarde Porque según la 1.0 tiene más de 20 Supongo que también se referirá al... ¿Cómo se dice? Esto, coño, los traits del arma, coño Joder, diferentes especializaciones en el arma, puede ser Vamos a jugar con Magnus, ¿vale? Que tiene 30% de probabilidad de curar una de vida al lanzar Creo que esto cambia con... con el arma, ¿no? 20% de probabilidad de curar una tal Los asesinatos con la hendidura tienen 2% de probabilidad de soltar un corazón Recuperas 10 de vida en cada mejora del fuego orbital 20% de probabilidad de curar 3 de vida al lanzar Sí, cada arma tiene como una pasiva distinta ¿Sabes? Con cada personaje, además Pero bueno, vamos a jugar con Magnus Podemos hacer una run en esta partida y otra en la otra Para que veáis un poquito más cómo es el juego... Más adelante, ¿no? Esta es la pasiva, ¿no? Habilidad de héroe Convierte en un vampiro oscuro que arrasa a la horda ganando velocidad de movimiento Y robo de vida durante 7 segundos 7 usos por partida Ah, esto es nuevo La última vez que yo jugué no tenía esto Eso es como el ultimate, ¿no? Venga, a ver jugar con el fuego, que es como la habilidad base Tenemos 4 mapas Cada uno de ellos tiene diferentes dificultades, como veis aquí Y... dura 15 minutos Y poco más Dale caña El juego es lindo Tiene un apartado artístico bastante bonito, ¿vale? Es como muy cartoony Y ya os digo, el juego mola mucho Es difícil de cojones, ¿eh? Es muy difícil, que no os engañe El apartado visual Esto lo juega mi primito de 3 años Una polla, ¿vale? Arma nueva Podemos hacer roll, pero no tenemos pasta Así que vamos a pillar las lanzas Me gustan mucho las lanzas Era una de mis habilidades favoritas ¿Vale? Cuando las ibas escalando y subiendo de nivel Hacían un montón de daño Por cierto, el juego tiene bosses y demás Fuego orbital, subirlo de nivel Aumenta la velocidad de rotación Aumenta el tamaño Reduce el cooldown Velocidad de rotación El tamaño Cuanto más grande es la lanza Ambas enemigos pega, ¿eh? Cuando sale Está muy, muy bien Por lo demás, es un survival al uso Te mueves por el mapa Matas bichos Tamaño Desbloqueamos una arma nueva Vamos a desbloquear una arma nueva Pues eso, te mueves por el mapa Desbloqueas cosas Hay como altares también Hay cofres Aumenta el daño Más 10 de daño Hostia, es muchísimo eso, ¿no? Vale, como veis hay como enemigos élites Aumenta el tamaño de la congelación O desbloqueamos el cliff No No vamos a poner más armas Vamos a quedarnos con estas Y a subirlas de nivel ¿Vale? Dios, cuántos enemigos Hermano, cuántos enemigos ¿Qué está pasando? Acabo de empezar Calma 10 más de daño Sub-muertos Mira, puedo transformarme ¿Con qué botones? Ahí les voy pegando, ¿no? Aumenta el daño porque madura Aumenta duración y movilización Va a pillar esto Que rota la transformación Aumenta el daño porque madura Indice de enfriamiento Está muy bien Vale, uff La transformación Es una barbaridad, ¿eh? Yo te digo Es un juego muy bueno Dentro de los Old Survivors Yo lo pondría en top 10 Seguro Top 5 Creo que no Pero por poco, ¿eh? Daño por congelación Tamaño de la congelación Vale, que cubra más área Mira, por cierto Hay barrilitos En los que coges monedas Hay un cofre En que tienes que quedarte cerca Para que se active Estos son uno de los Cuando yo hablo en otros Old Survivors De que me gustaría que los mapas Tuviesen más Elementos Me refiero a esto ¿Veis? A cosas que hacer en el mapa, tío Esto lo tienen muy pocos Old Survivors Y no sé por qué Índice de enfriamiento de la lanza Que quita un montón ¿Veis? Esta mecánica de los cofres La tienen muy pocos Old Survivors Y de verdad No entiendo por qué Una tienda Nice ¿Qué me vendes? Tengo 250 de oro Podría comprar Pila de runas Las runas son para mejorar Fuera la partida, ¿vale? Tarro de almas azules No ¿Esto qué son? Pila de cristales No voy a comprar nada Fíjate No voy a comprar absolutamente nada Las armas todas tienen un montón de niveles Y mejoras ¿Este cactus se puede romper? Parece que no Daño por quemadura Radio orbital Daño por congelación Me pillan el orbital fire Me puedo transformar otra vez Oye, pero lo de la transformación Está roto, ¿no? Porque Si eres inmortal Durante la transformación Y quitas 30 de daño A los bosses los voy a reventar, ¿no? Aquí tenemos la barra de progresión ¿Vale? Aquí viene un boss Otro, 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 otro Y luego el boss final Bueno, más que un boss Podríamos decir que es como un élite, ¿no? Tamaño de la congelación Duración Tamaño de congelación Está bien Dura poco, ¿eh? Hay que mejorar un poco también la duración Pero no es mi prioridad Y digo, este juego está bastante, bastante bien Lo he jugado poco, es decir Lo he jugado bastante poco A pesar de que en el árbol de progresión De la otra partida Visteis que llevaba un montón No es así ¿Vale? Lo he jugado bastante poco En respecto a otros Con respecto a otros, perdón Pero es un juego genial Ofrece un montón de horas Y contenido Daño de 4 a 5 Y movilización Va, 4 a 5, venga Me curo mucho, ¿eh? Con el personaje Un daño de 5 a 6 ¡Eh! Una lanza más Está muy bien eso, ¿eh? Tamaño de 30-35 Está bastante bien Tamaño Radio Venga, radio Ahí está Es más lo que me curo Que el daño que me hacen los enemigos Así que voy bastante Sobraete Yo creo Tamaño de 35-40 Velocidad Velocidad es importante También yo creo Dos muertos Una lanza más Es que la lanza Era de mis habilidades favoritas Cubría mucho espacio Viene boss Ese es el boss Cubría mucho espacio Hacía bastante daño Hacemos así Muerto ¿Ese es el boss? ¿Y este tío? Inmune Inmune al slow, ¿no? ¡Uy! Una roca de minerales De estos Espérate Que quiero Oye, ¿cuánto tarda esto en morir? Bueno, me estoy hinchando a pasta Es infinito La diarrea de dinero que está tirando Oye Oye, 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 oye Relájate, relájate, relájate ¿Cuánto? ¿Pero cómo es? Esto es infinito Pero No entiendo Pero en verdad Luego que hago yo ¡Ah! Ha muerto, por fin Yo iba a decir Yo cago con tanto dinero Eh, tamaño de congelación Daño por congelación Venga, dale Voy a utilizar esto Así me curo un poco Porque me están reventando Vale, la booty 1200 de dinero Venga, una lanza más A ver si encuentro las rocas que dejé atrás Vale, creo que he visto una, ¿no? Ahí hay una Creo que esto Este mineral Era para La progresión fuera de partida ¿Puede ser? Cristalitos Un montón de experiencia Velocidad de rotación No sé si las armas tendrán evoluciones, eh Lo desconozco Lo que necesito es la tienda, eh 1300 de dinero Vale, tenemos boss Quito poquísimo ¡Eh, la tienda! ¡De puta madre! Mira Me cansé de ser buena onda Tamaño de la congelación Daño por la congelación Daño por la congelación Está bien Vale Me suelto un cofre ¿Qué hay en el cofre? A cositas Experiencia y cositas Sin más, ¿no? Ok Tío, pues está mucho más fácil Que la última vez que yo jugué La última vez que yo jugué Recuperar vida era muy complicado Los enemigos hacían un montón de daño Creo que eran más rápidos No sé, eran mucho más complicados Era mucho más difícil Tamaño, daño Daño Aquí podemos comprar cristales de estos Cristales de estos Y runas de estas ¡Wow! Dios, qué pedazo de loot Muy buen loot, eh Muy buen loot Tamaño, dale Loco No puedo pasar ¿Veis el daño que hacen las lanzas? Y todo el área que cubren O sea, no pegan a un solo enemigo Pegan alrededor también de él Mira, aquí hay otro cristal Genial Daño por congelación Me gusta el daño por congelación Cada vez que se activa la nova Hago un montón de daño Bueno, un montón Pego a todo el mundo Que está bien ¡Coño! Ah, enemigos nuevos, ¿no? Madre, qué daño hacen Otra peña ¡Socorro! Otro cristalito de esos Daño por quemadu Daño por tic, perdón Venga, daño por tic Subimos a 6 de daño Igual podemos one shotear a ciertos enemigos Vale, a estos desde luego no Mamacita Dejadme pasar, pérfidos Vale, daño de la congelación Un cofre Vale, voy a tener que gastar esto, ¿eh? Me duele el alma gastar esto Pero bueno Mejoremos el fuego Daño por congelación De 5 a 6 Solo me puedo transformar Un par de veces más Ok Por cierto, estoy grabando Tengo audio Vale, y el boss Oye, ¿por qué viene tanta piña, tío? ¿No son demasiados enemigos? Y todavía quedan dos élites más Y el boss Vamos Me guardaré una transformación Para el boss final Si llego, vamos Si, llegamos Vale, 7 lanzas Maravilloso Je No puede pasar Vale, yo dentro de poco Tampoco Uy Socorro Una de cristales No sé si buena idea Ponerme a minar cristales Ahora Hostia, los cactus Pegan muchísimo Tengo que matar al boss Como sea, ¿eh? Vale No sé cuánta vida Tiene este tío Pero me está pegando mucho Está siendo durito esto Bueno, lo bueno es que me curo Me curo Ciertamente bastante Con los esqueletos y tal Parece que me curo bien Tengo un Cierto sustain Madre, lo que tarda En matar al boss Es que no quiero gastar La transformación ahora, tío ¡Viene otro! Vale, se me están juntando dos Me transformo ¡Ay! Se me ha quitado ya ¿En serio? Y no las he matado Como veis, la primera run Como en casi todos los Or Survivors Pasártela es muy jodido Demasiados enemigos Demasiado daño Y te falta a ti daño Tamaño Duración Vale, menos cooldown Vale, puedo pasar de los enemigos De los bosses Daño por tic Me sirve mucho Vamos a buscar cajitas Para curarnos un poco Otro boss más Y me faltan un boss por matar dos ¡Qué barbaridad! O sea, no me lo paso Ni de blast ¿No? Pues mira Recajo cristales Los tornados Son un coñazo Por favor Parad Los tornados Son un coñazo Tremendo Mira el del oro Ahí te vas a quedar Voy a buscar Son cajas Me muero Hostia, me estoy muriendo No había dado cuenta Que me estaba muriendo Tío A ver, las malas Tendré que tirar La transformación ¿No? Estaría guay conseguir la tienda ¡Uy! Vida Estaría genial conseguir la tienda La tienda creo que venden corazones ¡Socorro! Ah, vida Nice Llegaremos al boss final Pasármelo Ya os digo yo que no El boss final no El boss final tiene mucha vida Pega muchísimo Y además creo que tienes que luchar Dentro de un área ¿Sabes? ¡Uy! ¿Qué es eso allá arriba? ¿Una moneda? ¡Ah, la tienda! ¡Uy! Te marcan ahora la tienda Genial, eso Vale, cúrate un poco Compra esto Y compra esto Y... Poco más, ¿no? Ahí Te sueltan las cosas En lugar de dártelas Te las tiran ¿Sabes? ¡Uy! ¿Qué es eso? Ah, el boss, ¿no? ¿Esto era un boss Que murió aquí? Puede ser, ¿no? Bueno, creo que más adelante Si no me equivoco O si no me acuerdo mal Comprar como pets ¿Vale? Puedes comprar pets Que te pueden salir De los cofres Y las pets Te otorgan Beneficios muy chulos Te bajan bastante El cooldown de las habilidades Te suben el daño De no sé qué Cosas así, ¿sabes? Está genial Las puedes subir de nivel También Daño portal Vale, va a salir el boss ya, ¿eh? Mira, la tienda A la derecha también Me encanta que haya Un indicador de tienda Porque en la... Cuando yo jugué Era súper complicado Conseguir la puta tienda, tío Era súper... De verdad, ¿eh? Era complicadísimo Vale, viene el boss No me acuerdo que hacía el boss Cargaba Vale, sí El área se va volviendo Cada vez más estrecha ¿Vale? Si no matas al boss rápido El área se va volviendo Más estrecha Hasta que morías Creo Oye, pues le estoy pegando Una paliza Voy a pasarme Mi primera run ¿El área no se vuelve estrecha? El área no se iba... Gente, el área no te iba acercando El área de los pinchos Hasta que morías ¿Lo han quitado eso? Igual lo han quitado, ¿eh? Pues me he pasado mi primera run Han facilitado mucho el juego Lo han hecho mucho más friendly, ¿eh? Mucho, mucho más friendly Antes era más jodido Pero mucho más Digo que estás despierto, cazador Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos Soy el oráculo Estaré aquí para recuperar tu alma Cuando caigas en la batalla Es nuestro deber sacarlo Como cazadores de espíritus Luchar contra el siempre creciente Ejército de espíritus oscuros Explora el mundo Para encontrar cristales y runas Que podemos utilizar Para mejorar tus habilidades Dentro de la red de la divinidad Tendrás que derrotar a ciertos enemigos Para desbloquear nuevas habilidades Aunque caigas muchas veces Siempre estaré aquí Para revivirte y fortalecerte Toma Coge estas runas Para comenzar tu viaje Buena suerte Y aquí tienes el árbol de progresión ¿Vale? Es grande Aumenta el daño del héroe En un 10 Hay que matar al boss harvester Lo de abajo es el requisito Ahí, ¿no se ve? Así Lo de abajo es el requisito Que tienes que cumplir Para poder llegar ahí ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver Eh... Desbloquear el desierto, ¿no? Ah, no Esto ya está desbloqueado Aumenta la salud de todos los héroes En 10 Desbloquear el modo difícil Del mapa Ruinas del Desierto Había que matar al Hornet Beetle Ya lo hemos hecho La salud ¿Qué es esto? Desbloquear la habilidad Fairy Warrior Ah, no Gran Hexagonon Perdón Hay que matar 100 Fairy Warriors Solo puedo desbloquear Lo que está en gris ¿Verdad? ¡Ay! Ah, mira Las mascotas Las pets Cazador Cuando luches contra la horda Encontrarás aliados Que te ayudarán en el camino Búscalos Las diferentes pets Mira, este El Slater aumenta el daño de base El daño base Aumenta la velocidad de minería Aumenta el alcance del imán Aumenta la velocidad de movimiento del héroe Y cava en busca de botín Eh, podemos desbloquear esto Un rayo de choque Atulio se enfrente a la horda Hasta la sumisión y la derrota Será un espectáculo electrizante Eh, podemos desbloquear el tornado también Podemos desbloquear Disparo de hueso Salud más 10 a todos los héroes 10% Perdón ¿Esto qué es? ¡Desbloqueas a Maxine! Ah, no puedo ¿Por qué? Hay que desbloquear esto, ¿no? Creo que hay que desbloquear este y este Y se desbloquea porque conectan, ¿no? ¿Puede ser? Gana un desafío con Magnus Vale, esto Esto también lo puedes desbloquear Enredar 50 Banshees Esto tengo que ganar un desafío Que no sé muy bien a qué se refiere Matar no sé qué Lo otro Al subir de nivel Obtendrás una opción extra de mejora Vale, pues lo que nos queda es subir, por ejemplo Las guadañas El daño de habilidad aumenta en 3 Reducir el enfriamiento de 0,1 segundos Una lanza extra El daño de habilidad aumenta en 5 Tengo que matar 1500 ratas Una lanza extra Y enfriamiento Tengo que matar gusanos Vale Las lanzas es Jesucristo A mí me encanta esa arma Y... ¿Esto qué es? A ver La salud de los héroes en 2 Salud de los héroes en 2 Salud de los héroes Enfriamiento Tamaño de habilidad No es malo eso, pero tampoco Prefiero esto, ¿no? Velocidad Daño Más daño Y más daño Y me quedan 10 puntitos Que lo puedo invertir aquí Y ya estaría Libro mayor ¿Qué es esto? Ah, vale Ahí va ¿Qué es esto, tío? O sea, hay un montón de mapas Hay 6 mapas 5 mapas, perdón ¿Qué es esto? 6-1 un héroe para ver desafíos Los botones desafíos muestran la zona de dificultad Cada desafío solo puede completarse una vez Habilidades mod y mascotas necesarias para este desafío Ah, vale Te piden esto, ¿no? Ah, o sea Yo elijo aquí Y tengo que subir a nivel 20 esto Y nivel 20 esto Ok, entiendo Ok Volver Tutorial Tutorial No Aquí pone 0, ¿eh? A ver Vale, aquí tendríamos que Pues seguir Comenzar partida Con el otro personaje ¿Queréis que juguemos otra partida con Con ella? Canal secundario ¿Vale? Si está viendo este vídeo Ya está publicado Un segundo vídeo En el canal secundario Echale un vistazo Jugaremos con Vivian En la versión difícil puede ser Pero jugaremos otro mapa No lo sé Así que nada Deja tu like Pásate por el otro vídeo Y nos vemos Chao une de嘛 No lo sé Me has dado asin Un segundo Oh No lo sé